Es un error, por eso es que yo no comparto esta decisión de la exalcaldesa. Si antes la respaldaban, ahora no la acompañan ni en las ideas. Los más sorprendidos e incómodos con la participación de Susana Villarán en la plancha de Daniel Urresti fueron sus antiguos colaboradores políticos. Estaban enterados de que participaría en política en estas elecciones, pero no se imaginaron que fuera dentro del partido nacionalista. Ha sido una sorpresa para muchos de nosotros. Cada uno es libre de sus decisiones y responsable de sus acciones. Susana Villarán ha tomado una decisión, es una decisión que yo no comparto, pero respeto y por eso en este caso me he distanciado. Tanto el ex vocero de su última campaña y actual regidor Augusto Rey, como Eduardo Segarra, exteniente alcalde revocado, y quien le tomó la posa Hernán Núñez, prefirieron tomar distancia tras conocer el camino que tomó Villarán. Eduardo Segarra hizo lo propio mediante su cuenta de Twitter. No entiendo cómo Susana pretende luchar contra el fujimontesinismo con Urresti al costado, incomprensible política y moralmente. Yo creo que el partido nacionalista para una persona que busca el cambio ya no significa precisamente una opción que avance en ese sentido. Y en todo caso se hubiera buscado alternativas, una plataforma electoral que verdaderamente le pueda hacer el frente al fujimontesiminismo. Indicaron que sólo el poder judicial puede determinar la inocencia o culpabilidad de un procesado. Consideraron que la ex alcaldesa de Lima se apresuró al considerarlo inocente, tomando en cuenta que Villarán se ha mostrado como la defensora de los derechos humanos. Creo que ella no debería adelantarse hasta que el poder judicial finalmente emita el veredicto final. ¿Es una buena táctica la que ha tocado? Yo creo que no. Finalmente el partido nacionalista está muy por detrás en las encuestas. Yo creo que es un error. Por eso es que yo no comparto esta decisión de la ex alcaldesa. Y por eso es que en esta campaña electoral no estaremos juntos. Mencionaron que no han tenido la oportunidad de conversar con ella. Si bien no comparten la unión, la respetan.